¡Locura! Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba, y que en ti descubrí Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Yo no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Esto es en verdad, lo puedo sentir Sé que en mi lugar, es junto a ti Es junto a ti Yo, escucha El don que Dios te dio, lo llevás en tus manos Amigo, Julio Peralta Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía, y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro el pasado, es que entiendo que a tu lado, siempre pertenecí Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Yo no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Esto es en verdad, lo puedo sentir Sé que en mi lugar, sé que en mi lugar, es junto a ti Es junto a ti Es junto a ti Es junto a ti Eso es en verdad, lo puedo sentir Sé que mi lugar es junto a ti Es junto a ti